Más de 250 niños y niñas que presentan diferentes discapacidades como síndrome de Down, autismo, discapacidad auditiva e intelectual, retraso y parálisis cerebral, fueron festejados por los bomberos de Nuevo Laredo, Tampulipas. Los menores, quienes visitaron las instalaciones del departamento de bomberos, mostraron rostros de felicidad al ser recibidos por los apagajuegos, quienes los sorprendieron con un show de payasos, música y un refrigerio dedicado para celebrar el mes de la discapacidad. Estamos realizando un evento en el cual está dirigido hacia los niños con capacidades diferentes, se hizo la invitación a varios centros de atenciones múltiples, para que asistieran a este evento especial para ellos, en donde habrá un show de payasos, posteriormente les haremos llegar el mensaje de la prevención. El objetivo de este evento fue darles la oportunidad a estos infantes, quienes llegaron acompañados de sus padres y maestros, para aprender a socializar. Son muy creativos para los niños, para que se enseñen a socializar con la gente y que son muy buenos proyectos para ellos, más que nada. La convivencia siempre es importante y la diversión para ellos también es importante y que convivan, que convivan y que sepan el comportamiento también dentro de un evento así. Para los padres de familia, que sus hijos sonrían y aplaudan, es una muestra de que sus pequeños van avanzando, ya que en ocasiones presentan una actitud de timidez. Pues muy contentos, porque les gusta todo esto, la música, el payaso, todo lo que hay aquí. Les gusta todo este tipo de ambiente, música, sobre todo a ellos les gusta mucho la música, estar bailando y todo eso. Esta es la segunda ocasión en que los elementos del Departamento de Bomberos dedican un día a los niños con discapacidades especiales, brindándoles unos momentos de alegría. Gracias. 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 Gracias.